¿Sabes de qué se compone la medusa? Sean ustedes bienvenidos al mundo de las curiosidades aquí en La Verdad del Centro. La medusa no tiene huesos, cerebro ni corazón. Es 95% agua y para detectar luz, olores u orientarse, utilizan sensores nerviosos en la base de sus tentáculos. Yo soy Marcos Luna y te invito a que continúes en el mundo de las curiosidades en nuestra página La Verdad del Centro y en nuestras redes sociales.